La suerte está echada, esta semana la tómbola giró en el congreso y se gritaron los nombres de los afortunados presionados por la constitución a obligados integrantes de la comisión pesquisadora y como las pesquisas están de moda, estas memorables se unen a la tómbolocracia para ver qué bando logra llenar primero su cartón de aliados. Comienza así a girar las pelotas de los políticos y viene saliendo el que no pasa del corredor, la maceta. El vicepresidente Guillermo Castillo, que en este gobierno se destacó por no pasar del corredor, nada lo libró de que ya Matei y el MP un antejuicio le presentaran. No puede ser más evidente que se trata de una situación política, esto jurídicamente no se sostiene desde ningún punto de vista. Viene saliendo la próxima esfera y es la que canta con el mar y te enreda en su pelo, la sirena. Andrea Villagran, diputada electa por semilla, será la presidenta de la pesquisadora contra el vice. La suerte parece sonreírle a Willy, bueno, si la dejan tomar posesión. Y contando sus pasos, alzada ella va, la dama, la magistrada blanca Stalin sin sangre en la cara, dando lecciones de no interferir en decisiones de subalternos en la CIDH. Señora Magistrada, señora Magistrada. El tiempo no me alcanza, pero debo de decir que los jueces, voy a decirle un nombre para que en el caso de la licenciada Elfán, el licenciado Carlos Ruano, ellos salieron de Guatemala cuando supieron que tenía un antejuicio. Vergüenza internacional, ya siéntese señora. Atentos porque Camarón que se duerme, le quita la visa. Shirley Rivera, presidenta del congreso, reconoció que el tío Sam no la quiere ver en el norte. Ellos, última, yo leí que ellos habían dicho que habían retirado visas también por acciones antidemocráticas para ellos, ¿verdad? Entonces, no sé, ellos no dieron mayor explicación en donde me dijeron. Pues por defender la democracia, no es. Y al pasar por el panteón me encontré un calaverón, reapareció Consuelo Porras. Eso sí, luego de pasar la noche de brujas celebrando, y claro, ni de loca, renunciando. Viene saliendo la pelotita y silencio ranas que va a cantar el sapo, pero del community manager del canal feudal, que se echó color y resulta que también es el mismo del MP. Ministerio Público, fuerte y firme. ¿Por qué le corres cobarde trayendo tan buen puñal? Sale el valiente, Neto Bram, que ahora se hizo un tatuaje de sí mismo. Valiente porque ya no le teme a nada, ni al ridículo, ni al que dirán. Y te toca la mano del escribano, la mano del criminal, los del Ministerio de Comunicaciones, que están dejando carreteras en pedazos y obras abandonadas. ¿Y por qué no vinieron a trabajar usted? Supuestamente están de descanso. ¿Y desde cuándo no están en descanso? Porque mira, aquí no hay nadie trabajando. Sí, como le digo, supuestamente están de descanso desde hace como... Como ocho días que no mira a nadie. Viene saliendo una pelotita más a este compañero. Ya se lo van a cargar el borracho, pero de tanto poder. Pronto, pronto se le va a acabar. La siguiente pelotita sale con tiempo. De patas y cuernos espera su momento el diablo. Carlos Pineda presentó su nuevo proyecto político, Servir. Bien, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora sí, nada de pelearse contra el sistema. Cuando tú me haces esa pregunta, me estás comprometiendo a que yo le dé palo, que me encantaría darle con todo a todos, pero sabes, tú mismo lo dijiste. Si yo me empiezo a pelear con todo el mundo como lo hice la primera vez, me terminan bloqueando. Ahora sí, nada de pelearse con el sistema. Y sigue girando la tómbola. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor. Tambor el que sacó tío Bernie en su viaje por los Unites, para que siempre y si lo dejen tomar posesión el 14 a las 14. Solito me estoy quedando, solito me he de quedar. Llega el sol de los golpistas, que ya no sale para todos. Y la última pelotita, es la de la muerte Kirina, que andando se orina. Para el futuro político de las candidatas golpistas, que le sigue doliendo eso de perder, perder las elecciones. ¿Va a aceptar los resultados si pierde, licenciado? ¿Va a aceptar los resultados si pierde? ¿Va a aceptar algún resultado si pierde? Finaliza así esta tómbola del destino, y si usted siempre y no pudo gritar lotería, por favor, no se enoje. Les saluda Ben Kei Chin.